Solteo de los solteos, Dan Hauser, ejercicio 150, clave de fa. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Repetimos el ejercicio una vez más. Un, dos, tres. Solteo de los solteos, Dan Hauser, ejercicio 150, clave de fa. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. La si, la si, la sol Pa, la sol Pa, la si, la sol